Hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Caribe? Hoy es viernes y como usualmente hacemos los viernes, les propongo el pronóstico para el fin de semana. Y veamos primero el Atlántico desde África hasta el Golfo de México. No se espera desarrollo tropical en ningún sistema en las próximas 48 horas. Vemos una onda tropical saliendo de África, un sistema débil, alguna nubosidad en el Caribe, también acá en el Golfo de México. Y vamos a ver ahora el pronóstico de mañana sábado y el domingo en esta secuencia animada de imágenes simuladas de satélite por modelo para las próximas 48 horas. Bueno, ¿qué observamos? Primero observamos la posibilidad de algunos chubascos, algunas lluvias de tormentas eléctricas en Cuba durante el sábado y el domingo. Mientras tanto, el sábado para Costa Rica y Panamá, chubascos y tormentas eléctricas, el domingo fundamentalmente en Nicaragua. Y en las grandes antillas, en el resto, pues algún que otro, chubascos, tormentas eléctricas en República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, pero poca cosa y prácticamente nada de lluvia para el arco de las antillas menor. Y bueno, los vientos van a soplar solamente con velocidades un poco más fuertes, de 30 a 35 kilómetros por hora, en el área de las antillas holandesas y la parte norte del Caribe colombiano. Para el resto, 25 kilómetros por hora o menos. Para el domingo, exactamente la misma cosa. Con respecto a las marejadas, pues habrá marejadas ligeras con 1.5 metros de altura. Mañana sábado, en las antillas menores, en la parte central, norte, en las islas vírgenes, tanto norteamericanas como británicas, y también en las antillas holandesas y en la parte norte del Caribe colombiano, en la costa caribeña de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua. También en la costa sur de Jamaica. ¿Y cómo cambia estos domingos? Bueno, se incrementa la marejada ligera, llegando a 2 metros marejadas en Barbados. Aumenta para Puerto Rico, la costa norte de la República Dominicana, con 1.5 metros de altura a 1 metro. Y se mantiene igual el resto del Caribe. Y toda la zona de las Bahamas, de Cuba, Haití, la península de Yucatán, Belice, Honduras, con olas de menos de un metro de altura en las olas, tanto el sábado como el domingo. Ahora, mis amigos, miren el calor, la sensación térmica. Para mañana sábado, muy caluroso en el occidente de Cuba, también en Yucatán. En el resto del Caribe habrá un tiempo algo caluroso. ¿Para el domingo? Pues para el domingo refresca ligeramente en la parte occidental de Cuba. Toda Cuba está con un tiempo algo caluroso. Muy caluroso solamente para la península de Yucatán y en el resto del Caribe también algo caluroso el tiempo. Esa es la sensación térmica, la que sentimos en nuestra piel. El producto de la combinación de la temperatura con la humedad relativa. Observen que el viento no está en esta ecuación, por así decirlo. Pero cuando estamos en un lugar que hay brisas, por supuesto que nos refrescamos también en la piel. Y bueno, ahora vamos a ver el pronóstico del fin de semana para lugares escogidos de nuestro mar Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí el Tiempo en el Caribe por hoy. Hasta el lunes y pasen ustedes un fin de semana muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!